Un tren desde Oaxaca a la Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene muchos proyectos en lista, pero lamentablemente no le alcanzaría el tiempo para iniciarlos y culminarlos, ya que le falta pocos meses para dejar la presidencia de la república. Ante todo esto, actualmente sigue trabajando arduamente como él mismo lo ha repetido en diferentes ocasiones, trabaja 16 horas al día y fines de semana para avanzar con los proyectos de infraestructura que se están construyendo por todo México. Recientemente anunció que se reactivarán siete rutas de trenes de pasajeros a través de un nuevo decreto que publicó el 20 de noviembre con la finalidad de mejorar la movilidad y el desarrollo nacional. Pero hace unos días, realizando una gira por el estado de Oaxaca, expresó que ya van avanzando con el desarrollo de las rutas ferroviarias en todo México, y que tiene el interés de reactivar una ruta especial de Oaxaca a Ciudad de México, esto se alinea con su visión de revitalizar el sistema ferroviario de México y convertirlo en una prioridad durante su presidencia. Si bien, no se ha proporcionado detalles específicos de este nuevo plan ferroviario Oaxaca-Ciudad de México, pero se empezará a trabajar en ella, ya que el compromiso del gobierno de mejorar la infraestructura de transporte y la conectividad dentro del país es prioritaria. La construcción de nuevas rutas ferroviarias tienen el potencial de impulsar el desarrollo económico, facilitar el comercio y mejorar las opciones de transporte, tanto para pasajeros como para mercancías. La implementación de trenes de pasajeros en localidades de México puede tener un impacto significativo al mejorar la conectividad y facilitar el transporte de personas. Además, se promueve el comercio y se abren oportunidades de desarrollo económico en las áreas rurales. Además, esto puede contribuir a reducir la brecha de desarrollo entre zonas urbanas y rurales, promoviendo una distribución más equitativa de los beneficios económicos. sin embargo, es importante tener en cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará todo listo para que la futura presidenta de México tome cartas en el asunto y materializar estos proyectos ferroviarios por todos los rincones de México. Una persona que quiero mucho, que no puedo mencionar su nombre, pero que la quiero muchísimo, mucho, mucho, estábamos hablando y me decía, ¿cómo está lo de los ferrocarriles? Pues ya le expliqué de que se pueden utilizar los ferrocarriles, las vías de carga para ferrocarriles de pasajeros y son 18 mil kilómetros de derecho de vía que tiene el pueblo, que tiene el Estado. Eso no se sabía, estaba así muy oculto, porque privatizaron los ferrocarriles de carga, pero hay una cláusula en la que se señala que esas vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros y son 18 mil kilómetros. Bueno, saben ustedes que hay una concesión de una vía que existió desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un siglo, de Oaxaca hasta la Ciudad de México, una vía de tren. Imagínense un tren desde Oaxaca a la Ciudad de México. Nada más para que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, yo recuerdo un relato de la mamá de los Flores Magón, cuando salieron de la Sierra Mazateca. Yodoro, el papá, vivía en Mazatlán, se llama, Villa de Flores, en la Sierra Mazateca, que yo quisiera que así, como la Sierra Norte, se le conoce como la Sierra Juárez, que la Sierra Mazateca se le conociera como la Sierra de los Flores Magón. Ya está. Bueno, y contaba la mamá de que salió a vivir con sus hijos, pequeñitos, Jesús, Ricardo y Enrique, creo que Enrique era el más pequeño, y los llevaba en un cesto. Sí, 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 como en un canastito, estaba tiernito. Y cuenta ella que caminaron a pie para llegar a Teotitlán. Y ahí pasaba el tren, y ahí se subieron al tren para irse a la Ciudad de México, a Tehuacán y luego a la Ciudad de México. Bueno, todos esos proyectos se pueden convertir en realidad. Y lo que les puedo asegurar es de que los programas de bienestar, todos van a continuar. mañana voy a presentar un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para que se eleven a rango constitucional todos los programas de bienestar en beneficio del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!